¿Cuál sería el país más democrático del mundo? Juanjo. Bueno, pues actualmente no es que sea el más democrático, porque la democracia no es una cuestión de gradación. Se es democrático o no se es democrático, igual que se está embarazada o no se está. Entonces, el único sistema político que podemos calificar actualmente de democracia representativa es el que está en la Constitución de los Estados Unidos. El único, por ejemplo, el Reino Unido, evidentemente, al ser una monarquía, consideras que no sería una democracia. Pero, más que porque sea una monarquía, no por eso fundamentalmente, sino porque es un sistema parlamentario, que es un estadio anterior a la democracia, que existía antes de que se inventara la democracia representativa. Y se diferencia en que no hay separación de poderes. Es el Parlamento el que tiene la clave. No hay una separación de poderes. El Parlamento puede quitar y poner al primer ministro. Pero es un Parlamento de verdad, con representantes. Eso es el parlamentarismo. Pero la democracia representativa que establecieron en Estados Unidos es un paso más sobre ese parlamentarismo. Por lo tanto, el parlamentarismo es el parlamentarismo y la democracia es la democracia. Y nunca se llamaron los británicos democracia. Eso es una cosa que se puede explicar, no me quiero alargar, que pasó a raíz de la Primera Guerra Mundial, por la publicidad. Pero nunca se llamaron democracia. Ellos eran la monarquía parlamentaria inglesa. La democracia no la querían los británicos. Eso era de los americanos. Quizás, perdonadme una cosa, para que si no se nos olvide, que es que el sistema de Estados Unidos ya es una democracia, pero arcaica. Tiene una serie de efectos debido a los 300 años casi que tiene. Y que, además, el sistema anglosajón jurídico, que está basado en el precedente, les hace muy difícil cambiarlo. Porque siempre el antecedente les vincula. Entonces, a eso no es bueno para hacer reformas. O que ellos han hecho enmiendas, la mayoría muy bien, que han ido actualizando el sistema político. Pero tiene ciertos arcaísmos que no vamos a encontrar aún. El sistema colegial también. El sistema colegial en los colegios. Sí, pero es el colegio federal. Pero, bueno, tiene ciertos arcaísmos como que hay que gastar mucho dinero para presentarte. Cuando las elecciones, nosotros decimos que sean gratis, prohibido los gastos electorales. Para todo el mundo, fuera. Todo el mundo, los candidatos, en la prensa, gratis. Por obligación. Y ya está. Entonces, todo esto son cosas arcaicas que, además, no tienen nada que ver que luego, como ha dicho Pedro, que la política posterior no tiene nada que ver que tenga un régimen formalmente de democracia representativa a que luego bombarde en el mundo, tiren bombas atómicas, sean imperialistas, manden matar a gente. Eso no tiene nada que ver porque la democracia no se define por el resultado. Se define por el procedimiento. O sea, porque el ciudadano puede elegir al gobernante y tiene unas garantías frente a él de control. Pero si luego ese gobernante invade un país, pues, oye, es que es otro tema. Como digo, eso es el resultado. Yo lo que quiero es elegir el mejor sistema. El mejor resultado, pues, ya veremos. Habrá que trabajar para ello. Lo que decías, Juanjo, es muy importante. No hay grados en la democracia. O sea, porque como son reglas de juego, de tal manera que si tú juegas al ajedrez y el caballo debe mover en él, le mueve como el alfil, pues, no puede decir que es más ajedrez o menos ajedrez gelo. Pero directamente estaría jugando a otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿se cumplen las reglas de principio representativo y separación de poderes o no hay democracia? Y respecto a dónde se ha plasmado ese ideal de la democracia representativa, ojo, porque ahí no estoy hablando yo tampoco de la democracia asamblearia ni nada de estas cosas, ¿no? Pues, desde luego, en los Estados Unidos de América, en la Constitución norteamericana, es donde se plasma, sin género de duda. Lo más cercano a eso que ha habido también en Europa ha sido, bueno, pues, en Francia, la Constitución francesa, pero que no existe por una cuestión, porque existe un semipresidencialismo, de tal manera que el presidente del gobierno necesita la confianza de la Cámara para poder, el presidente de la República. Entonces, en consecuencia, no existe. Te cargas ya con eso la regla de la separación de poderes en origen. Otra cosa, luego, es la política que tengan los Estados Unidos, hacia afuera, hacia adentro, que eso es más que cuestionable. Pero, como digo, el único sitio donde se plasma los principios de la democracia formal, a día de hoy, es en la República de los Estados Unidos de América. De hecho, una cosa importante, añadiendo lo que decía al apunto histórico de Juanjo, cuando los norteamericanos descubren la democracia representativa, no es que sean onogéneos los federalistas, sino que llegan casi por casualidad a ella, ¿no? Porque, en realidad, con quien hacen la guerra no era contra el rey Jorge, ojo, era contra el Parlamento. Entonces, que eran los que les ponían esas tasas, los que les ponían esas discriminaciones legislativas, no era el rey Jorge, era el Parlamento. Y ellos contra quien hacen la guerra es contra el Parlamento. Y como, desde luego, no quieren ser, estar sometidos a una soberanía, construyen una república. Y como no quieren al Parlamento, descubren una institución, que es el presidencialismo, importantísimo. Y la combinación de ellos llegan, pues, casi por descarte a esa república de leyes que decía John Adams y que es la primera república constitucional de la historia. ¡Gracias!